Medio nos agride, medio nos avisa que anda rondando por nuestra ventana, por nuestra puerta Y pues si nos inspiramos Y así me pasó a mí y a Paul Y nos conducimos en el bolerito pa' todos sus manos Yo soy libre como el mar Cuando lo tocas con el ritmo de jazz, no lo cambia Cuando me tocas tú Una lluvia de relámpago Cuando me tocas tú Cuando te acercas a mí Yo me tengo en ti Y yo me recuerdo que al destino Soy los fundas de este camino Cuando me tocas tú Yo soy libre del temor Cuando me tocas tú Como el cielo de la tarde Cuando me tocas tú Cuando te acercas a mí Y le puedo decir Que yo te tengo aquí contigo Y nunca voy a hacer lo mismo Cuando Cuando me tocas tú En mi soledad Aumenta la luz Y cada momento Se elevó En mi soledad Tu voz me encamina Para borrar A la izquierda A la izquierda En mi soledad Tu voz me encamina Porque yo te acercas a mí Porque yo te acercas a mí Y cuando te acercas a mí Y cuando te acercas a mí Y cuando te acercas a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!